Mañana sábado 18 de abril en el Chill Out Lounge en el segundo piso de la Hora del Taco se presentará un concierto del cantautor nicaragüense Donald Wilde y para conversar sobre su música y su carrera se encuentra con nosotros en persona Donald Wilde gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes Donald vos sos médico de formación y ejerces la medicina en qué momento decidiste también dedicarte a la música pues desde pequeño me ha gustado siempre la música toco las guitarras de los once ya el arte viene en mí supongo pero también siempre me había gustado ayudar a la gente entonces mientras estaba estudiando medicina eso era bastante dificultoso puede hacer proyectos musicales más que todo era composición después más adelante ya cuando finalicé o ya estaba en la etapa final ya teníamos como mejor para administrar mi tiempo y comencé a hacer de a poco conciertos pero todavía sin nada grabado pues y vos sabes sin tener mucha música escuchando en la radio eso es como que te da a conocer muy poco pero más adelante encontré más tiempo y con mi ahorro mi salario como médico y en brigadas médicas que han dado entonces logré sacar mi producción musical vos sos un multi instrumentalista eso quiere decir que tocas varios instrumentos y por los videos que he visto de tus presentaciones lo haces también al mismo tiempo eso es por afán de querer controlar todos los elementos pues mira al principio yo toco hasta el momento lo que caiga en mis manos le saco música pues o de ver o de probar ahí en el momento pero en realidad creo que el que domina mejor es los de cuerdas como la guitarra pero surgió gustarme más otros instrumentos porque cuando grabé en Bluefields en 2013 primero había invitado a ciertos amigos músicos a que me acompañaran a grabar pero como grabé en Bluefields era imposible llevar a todos ellos a ir a grabar entonces en Bluefields yo tuve que rifarme y grabar todos los instrumentos entonces de a poco ya había tocado percusión pero tal vez al año no tengo batería en mi casa entonces tal vez al año el toco la batería una o dos tres veces pero le saco jugo después cuando la logro agarrar entonces ya aproveché a tocar cajón que nunca había tocado de otros instrumentos y compré otros por fuera del país que cositas de percusión pequeñas que acá no hay tal vez entonces todo eso lo fui incorporando y me comenzó a gustar más pero en ese tiempo no tenía el pedal para hacer loops que con eso es lo que hago más que todos los conciertos porque también muchos de los amigos músicos ya tienen su banda o tienen su toque en el mismo día y es difícil para ellos administrarse que me habían acompañado uno que otra vez me habían acompañado otro amigo en percusión, en saxo o algo pero entonces viendo eso decidí invertir en ese pedal que es para hacer loops entonces ya con eso yo tengo de fondo como que tengo una banda que solo estoy yo solo vos sos originario de la costa atlántica pero tu estilo musical no es lo que uno asocia comúnmente con la música de la costa ¿cómo llegaste a ese nicho indie, acústico en el cual uno pues tal vez de manera simplista podría ubicarte? pues yo creo que en parte al cambio porque en realidad cuando yo estaba pequeño en Bloofy recuerdo que escuchaba música tropical, reggae, soca todo eso que se escucha allá inclusive yo crecí la primera canción de reggae que escuché fue la de Boat Marlin o sea Boat Marlin me ha influenciado también y todavía toco algunas canciones de hecho en el concierto anoche estaba practicando en mi cuarto y saqué una versión en loops de Redemption Song y me salió súper súper ¿y eso la vas a tocar mañana? eso la vas a tocar va a quedar tremendo si sale como la practiqué en el cuarto entonces tuve más influencia pero ya cuando vine acá a Managua comencé a escuchar otro tipo de música no solo la que comúnmente pasaban allá entonces comencé a escuchar más rock cuando conseguí mi guitarra eléctrica pues estaba más como con el rock y eso pero tuve también mi periodo de otroba cuando estaba con la acústica que la troba es ineludible aquí en Nicaragua si comencé a escuchar los 80 son una son una herencia de la ciudad todo tipo Silvio Rodríguez Guardabarranco entonces tuve mi etapa troba pero y esas canciones que comencé a componer que eran más influenciadas por la troba pues ahora las veo y como que no me gustan ni la letra ni la porque uno también va evolucionando a medida que va componiendo ahora he escuchado mis canciones la letra y la música y yo hasta me asusto cuando compongo cosas porque siempre llevo mensajes positivos y todo lo demás o sea mis letras son como una poesía después en las canciones entonces acá comencé a escuchar más música alternativo indie acústico Jack Johnson James Morris entonces poco a poco a pesar de tener influencias de esos artistas he ido creando creo yo mi propio estilo ¿Tu trabajo como médico afecta de alguna manera tu labor como compositor te vuelve tal vez más sensible más tolerante ante la naturaleza humana tal vez? en cierta parte creo que sí he aprendido a administrar el tiempo pero siempre vos sabes gente por fuera o inclusive en la familia te dicen pero sos médico tenés que ir a cargar pero en realidad esto también me apasiona tanto y yo siempre digo que si a uno las cosas le apasiona uno va a buscar de alguna manera el tiempo para hacerla tampoco es que pueda hacer tal vez 100 conciertos al año pero cuando tengo el tiempo lo aprovecho y lo hago estás presentando también tu EP Feliz que es realmente una rareza que un cantante contemporáneo se preocupe por consignar su música en discos compactos esto va a estar disponible durante el concierto mañana en el Chill Out Loud si tiene un costo de 10 dólares y también estás preparando ya tu próximo disco si de hecho en el mismo viaje que grabé este disco Feliz EP contiene 6 canciones Feliz que el primer sencillo se le pueden descargar gratis pero si quieren tener toda la música tienen que apoyarme con la compra del disco luego está Todo va a estar bien Quién Bien que más adelante le voy a tocar en el programa y luego está una versión acústica de Todo va a estar bien y Feliz en acapella que eso fue un proceso interesante porque o sea acapella es todo hacerlo con la voz y vos sos un multi multi instrumentalista es como una negación de esa calidad se escucha bien interesante esta versión en acapella o sea el bajo todo eso lo hago con la voz de todas las cosas y luego ahí nomás aproveché para grabar unas que otras canciones más que son para los próximos EP y ya este sábado es el pre lanzamiento de un EP que se llama Techo porque en 2009 que comencé como voluntario para en ese tiempo que se llamaba Todavía un techo para mi país escribí una canción para el techo que creo que básicamente habla todo lo que es la organización lo que se hace el trabajo habla de ayudar a los demás del amor de la paz entonces creo que esa canción condensa todo y el objetivo es que la ocupe la organización si la ocupan fuera del país pues mucho mejor pues no es el objetivo de grabar esta canción no es para darme a mí a conocer o sea yo grabé mi disco para dar a conocer mi música pero tuve la intención de hacer esta canción para techo salió de mí a hacerla y la estoy sacando bueno Donald muchas felicidades por la grabación de tus discos y ya saben entonces mañana sábado en el Chill Out Lounge que queda ubicado en el segundo piso de la Hora del Taco en los Robles en Managua estará en concierto Donald Weil y ahora te vamos a pedir que nos cantes un poquito ¿qué nos vas a cantar? vamos a cantar primero la canción de Techo que va a ser pre lanzamiento mañana y al final la canción Bien los dejamos entonces con Donald Weil Sol despierta en mí una nueva sensación de amor por vos que luchas por el pan de cada día comienza a construir justicia y verdad son que tanto carece la humanidad juntemos todos nuestras voces en una canción manos dispuestas para el cambio por un techo para mi país un techo que brinde calor donde florezca el amor y nunca se marchite la paz trabaja el amor en todo el continente hay que ser valiente puede que el camino no sea fácil sigue adelante unidos lograremos crear un mundo de ilusiones de la alegría amor y pasión gobierne los corazones juntemos juntemos nuestras voces en una canción manos dispuestas para el cambio por un techo para mi país un techo que brinde calor donde florezca el amor y nunca se marchite la paz por un techo para mi país un techo que brinde calor donde florezca el amor y nunca se marchite la paz la paz Por un techo para mi país, un techo que brinde calor Donde florezca el amor y nunca se marchite la paz Y nunca se marchite la paz Y nunca se marchite la paz ¡Ah!